Y toda la, toda la, raza, 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 loca, loca, sale, tiene, sabroso, tiene que sabor, tiene que sabor, y toda la patota, y toda la patota, sale. Vamos a bailar sabroso esta noche, todas las hamster manía, todas las hamster mami, anda el bonito, raza, 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 loca, 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 sale, dice y dice. Tres por tres, nueve, a los locos de la dieciséis, nadie pero nadie, nadie pero nadie, los mueve, dice y dice, quien lo cree, quien lo compruebe, lo dice el famosísimo Pollo, es el Rolly Grifo, es un traviesito, es el Garjo, pero es el mismo güero, pura pero pura, pura pero pura, raza, 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 loca, loca, sale, esta noche y dice, habrán paso, habrán paso, somos de los kids, que llegaron, de putazo, hay cabrón, dice y dice, viene pa' el estupi, viene pa' el nubles, el famoso fumi, el famoso enturi, viene pa' el estupi, viene pa' el niquel, el famoso califa, ese rey de, ese box, boxy, oso conejo, el patricio travieso, ojo latín, son y cuerpo, el famoso chapi, ese matute, el famosísimo, chicles, ese calcetín, el famoso pollito, y todos los que me faltaron, siempre, raza, 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 loca, San Francisco, Buenavista, que es sabroso, que es rica y fresca, que es sabroso, dice y dice, que es apago el celular, compadre, toda, pero, toda, pero, toda, pero, toda, pero, toda, toda, pero, toda, 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 esta noche y dice, sabroso, dice y dice, ya te dije y lo vuelvo a repetir, No te metas con la raza, 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 loca, 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 sale, o te vas a arrepentir, todos los cachorros están a morir, el famoso esposo, ese rayo, ese tigre, el famoso cuate, ese furcio, el famoso roque, el guanano, el guanano, el guanano, el guanano, ese gemelo, el famoso tonillo, el famoso pájaro chicle, el sabroso, el sabroso, el sabroso, el sabroso, esta noche, dice y dice, Santa, 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 seremos toda la raza, 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 loca, loca, siempre representaremos, esta noche para el micro, ese travieso, el famoso Chris Pee, ese Chery Sparky, el famoso, el Barney, ese Tocino, ese Chester, el famoso Perico, ese Chuhi, el famoso Yoma, el Hayekka, ese Pitufil, el famoso Bernie, cruce y los, todos los que me faltaron, Santa Grifas, raza, 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 pero muy nojota, ándale sabroso, dice y dice, Cerepero, cero por cero, cero, todos los malditos, quiles siempre van primero, para el coli, ese apocalipto, el gallo pelos, ándale cabrón, esta noche, dice, ese Chihuahua loco, el Nacional, el famoso Pimpa, el Papilla, el Beringus, y toda la raza, 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 loca, 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 sale, que sabroso, dice y dice, Ay cabrón, toda la vida, entre la vida y muerte, la guerra y la paz somos cachorrotes, raza, 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 loca, y nada más el famoso, Califas Grifo, Ándale, dice y dice, ese Grifo, el Pistola, el Beto, Juanano, ese Chancas, Pájaro, Chevo, el famoso, el famoso Serafín, ese travieso, ese Tobi Cruz, el Baguino, ese Bonais, el famoso Chango Cholo, el Payoso Armando, y todos los que me faltaron esta noche, toda la raza, loca, dice y dice, el verde, el blanco y el rojo, los tres colores de mi bandera, kids, para Smurfi, kids, raza, loca, hasta que me muera, hasta que me muera, esta noche para Smurfi, el famoso Rufles, ese Califo, el Gibi, el Matías, ese Freddy Patricio, ese oso Raider, el Tui Jack, el Snake, ese difunto Matías, Agónica y se va, ya se va, ya viene el otro mix, ándale, sabroso, raza, 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 loca, loca, claro que sí, esta noche, esta noche, llegaron los saludos, dice, dice para el Rife, cañón, escopeta, pato loco, siempre se le respeta, dice para el Terrobles, tu salchoba, el famoso Yoba, ya presente, claro que sí, esta noche, dice, dice, compadre, no me mueves el celular, que no lo entiendo, dice, ya venimos, ya llegamos desde Tochimilco, pura latín, Kiber, raza, loca, raza, raza, loca, ese Tony, el Winnie, el balde, Sebache, y todos los que me faltaron, pura raza, raza, loca, esta noche, claro que sí, esta noche, con sonido hamster, ya venimos, ya llegamos, desde Tochimilco, pura latín, Kiber, raza, loca, ese Tony, el Winnie, el balde, Sebache, y todos los que me faltaron, pura raza, 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 loca.